Matias, ¿tienes el Optifine? ¿Tienes el Optifine de la 1.18? No lo sé, pero alguna tendré Y de counter yo Ya lo sabíamos Lo digo porque, si lo quieres, toma Optifine 1.18 Uy, creo que lo he borrado antes de pasártelo Ah, 1.18 limpia, es que va sano, vale Te lo ha pasado, perfecto, ya está hecho, arreglado Me voy a poner una musiquita así Imagínate que hacemos la coñita de Negativity Pero alguien sin querer Se equivoca y hace como lo de I hate Nick, entonces solamente dice las dos primeras sílabas ¿Sabes? Y la dice entera sin querer Muy concreto la situación Se autotrolea, sí, pues está a punto de decirlo Por eso digo Porque no pierdas Tan concreta no es Me han preguntado esa ya Dos veces o tres Pero Esta canción también es un temazo, ¿no? Venga Voy a poner A ver Joder No sé, no sé, no sé Hmm Ah, da igual si vamos a grabar ya Voy a poner la de Hit the road, Jack Simplemente porque Me han dicho antes Y... Y ya está, ya jugamos In the end Es que esa canción no No es muy No es muy happy vibes La verdad Es... Vale Tengo que instalar Minecraft 1.18 normal Yo te maldigo, Optifine Ha hecho beatbox Vale Eh... Ya está, ¿no? Voy a cambiar... Bueno, no hace falta que cambie el título Da igual Está esto configurado Y... Abro el mapa, ¿vale? Pero, ¿cómo se llama el vídeo? Te lo explicaba antes Sí, pero... Es lo de andas pa'lante Sigue siendo eso Claro ¿Por qué iba a cambiarlo? Si te lo he dicho hace media hora No lo sé Yo he cambiado vídeo Pero... Uy, sí, porque tú eres un puto desorganizado de mierda Pero... ¡Gracias! A ver... Podría haberlo... Podría haber pasado que lo hayas cambiado, joder, Miguel ¿Por qué tengo que asumir? Yo nunca asumo nada ¡Ay, no! ¿Cómo ha cambiado esto de tan rápido? Es increíble Soy un puto Moon Knight, tío Soy un puto Moon Knight, tío Como era Miguel el otro día que estaba... Sí Sí, ya Sí, está haciendo Vale, vamos a ver Esto está abierto Timmy, ¿tú estás en algún... Conmigo? Sí Hostia, qué calor me está dando, ¿no? Hostia, el jamachi La regla Joyoyo Los cambios monales Mojoyoyo Ese era el malo de las supernenas, ¿no? Sí Vaya, mi nombre de mierda Mojoyoyo Un nombre bueno pa'l directo ¿Dónde están las gatas que nos hablan y tiran pa'lante? Literal, pedazo de nombre, ¿eh? Ese va a ser... Ese chiste va a caer Va a quedar conforme abramos el vídeo Rojo... Segundo 5 de vídeo ¿Dónde...? Eh... Vamos a ver Abro el Minecraft Esto está abierto, esto está abierto Yo te esperaré Ah, se ha puesto otra vez porque se ha terminado Chicos, ya está, ¿eh? Ya está Cortamos la música Hasta aquí hemos llegado con los temazos Hoy Porque si no... Si no es que no... Este juego ya se está ejecutando Ah, pues ya tengo el Minecraft abierto Soy retrasado Vale, abrimos esto Tremendo titular con counter, ahí está Perfecto Perfecto, 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 perfecto Todo en orden, caballeros Voy a abrir el LAN Si me veis... Lagueado ahora es porque estoy abriendo el Minecraft y... Pasa eso Eh... Vale A ver... Un momento... Voy a poner aquí todo escrito Perfecto... 4K Si, zapatos Se ve perfecto Zapatos, di algo gracioso Corre, rápido Que gracioso Ah, no puede, está silenciado Que gracioso eres, zapatos Es que sin querer, eh Sin querer eres gracioso He pasado ya todo He pasado ya todo He pasado toda la información Ay, que se me escapa por el chat Ay, ay, ay Si ahora no me meten A ver, en este directo me voy a meter copia re seguro Por el trocito de... La bromita de Adri De si haces esto, lo puedes escuchar con los cascos y no se halle Y se escuchaba toda la canción de Eminem Pero bueno Ya está, no ha pasado nada Perfecto El resto... El resto del directo... Literal El resto del directo se debería escuchar Perfe ¿Quién se está muriendo? Yo Una huesita ¿Por qué ha aparecido debajo del suelo? ¡Que me caigo! Pase en IP ¿Qué ha pasado ya? Esta es general Ah, ok Estaban fotos curses La verdad que era general Fue perdido Nada, voy a spawnear otra vez Miguel, ¿puedes poner la línea que sea de uno por uno? ¡No! Vale, no voy a poder grabar ¿Por? Porque ahora mismo están uno por uno No te lo he dicho Ah, ah Eh... Y no se puede cambiar ¿Porque te caes de qué? ¿Que se te bala esta? Me caigo Me meto al server y me caigo Y me hago... Pero eso es por... Eso también puede ser... Mira, mira, espérate, espérate Hostia puta Te he hecho TP a mí, pero estás muerto Espera Eh... ¿Cómo se miraba lo...? Si tú pones datapack... ¿No? No, escúchame No, no tiene ajustes Este datapack no tiene ajustes Es solo una línea Te jodes Sabes, no tiene ajustes, eh Una línea y punto ¿Qué coño le pasa a Nahue? ¿Sabes cómo te veo yo, Nahue? Mira, es que lo voy a poner... Yo también le veo así Yo también le veo así Yo te veo, yo te veo tieso Ha desaparecido justo, tío Yo te veo tieso Muerto, tumbado Sin poder moverte Nahue, ¿por qué te va tan mal? Siempre todo No lo sé Bueno, en realidad eso lo sabemos No es por el PC de mierda Odio todo PC es mierda Ha vuelto PC es mierda ¿Zapatos se podrá meter? Es que dice que tiene... Ah, se ha metido Está ahí A ver, último intento Hostia, Nahue Nahue Si le das a Tata Pack Disabled Podéis moveros para los lados Pequeño truquito Pequeño truco Truco inesperado Hostia, puto ¿Y cómo nos cargamos al dragón? Creo que va a ser imposible matar al dragón Ahora lo estoy pensando, eh Vale, no, no Escucha, cuando lleguemos al dragón No hay línea Ahí está La pela, la sopla Pero es que yo creo que ni puede llegar al dragón Porque... Vale, no, no No puedo, no puedo Mmm... No se... Matías, no se puede llegar al dragón Eh... Legalmente You know Zapato, vas a poder hablar en algún momento del vídeo Por saberlo yo Sí Vale, vale Si intentas correr como... ¡Socorro! Cogelo Miguel, cógelo, cógelo Hijo puta Jajaja Repetimos esos chistes luego, ¿vale? Vale, en cuanto vuelva de... Mear Grabamos Vale Chile Mod Cuantos chistes están saliendo Es la polla, literal, eh Voy a repetirlos todos Espérate, espérate, espérate Chile Ramón Era super gracioso, es literal el simulador de Chile Chile, hijo de puta, es verdad Chile Dios, has visto la foto de esa, tío Que ponen el chistele y sale un cortado pequeño del Minecraft Jajaja 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 ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Lo habéis visto, lo habéis visto Jajaja Jajaja Es horrible Jajaja 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 ponerla en oculto y ya está vale, ya podemos grabar chicos, ¿estamos todos? perfecto, bueno, menos en agua que el pobre un desgracia, yo no yo me quedo de espectador, no pasa nada chicos fierroja baneado la palabra miau yo me quedo de espectador vale, ¿estamos todo perfecto? está perfecto hola a todos chicos hola hola chicos es la primera vez que digo que os pongáis una fila y os ponéis, me pregunto por qué será para nada es porque el juego nos permite no estar en una línea no, no deja es que básicamente esta es la línea, intenta salir de la línea pom 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 no se puede, te teletransporta automáticamente o sea que en realidad va a ser un walking simulator vamos a tener que ir hostia, no me jodas a esa lava llegamos creo que no no lo sé a lo mejor hay agua y la bueno, es uno de lava nada más es que para hacer el portal va a ser una locura esto yo creo chicos que hay que empezar a andar ya vamos tirando hostia, no te quedas fecao vale, me da un momentillo puedo presentar mi directo dos segundos vale pues tú, tú sigue con lo tuyo no, no, no voy a seguir te espero porque hemos hecho hemos hecho la intro o sea, nadie ha dicho nada en toda la intro vale ahora vuelvo dame 60 segundos escucha, la vamos a hacer otra vez ha sido una intro de mierda aparte me acabo de dar cuenta lo que te iba a decir espérate ouch así que esperarse machismo ¿qué? ¿por qué? ¿qué machismo? ¿qué dices? ¿y yo por qué hago caso a algo que sale en el chat? que lo aprendo, eh uy, espérate voy a ver si el vídeo se escucha todo bien porque como he cambiado antes el ajuste de sonido para lo de la música ¿qué pesas con el puto miau, eh? hermano hola a todos chicos vale, espérate claro, aquí es que no se escucha todo hola a todos chicos sí, se escucha hola se escucha a los demás vale no me he cargado mis ajustes de grabación eso siempre es bueno hola a todos ¿qué? ya para comentar la única ajusta de la pata ya zapatos para ya por dios no es roleplay de Frank ¿qué pollas? zapatos poned esto detrás mía detrás mía voy a hacer la intro así modo youtuber modo youtuber clásico modo de jeta empezando un episodio de Carvalan para que se nos vea todo en fila hostia, ahí se ve la línea qué guapo si tiro para adelante así mira así bueno, ahí guau así estamos bien cuando Mateus termine de hacer la intro empezamos ey, ey, ey ey ah, qué rich en Minecraft en un nuevo episodio de Super Mario 1.7 llevo 7 años jugando la misma versión literalmente siempre la 1.2 todavía está en la 1.0 está en la 0.17 chicos, han metido la 1.1 habrá que ir probándola ahora se pueden poner bloques épico yo antes estaba nada más que mine solo estaba en la parte de mine ahora han puesto el craft ahora lo entiendo han puesto que se pueda comer cambió de versión hace dos años a ver, es que sí pero que el chiste es el chiste, ¿sabes? pero ¿qué estáis haciendo los moderadores? macho, borrando mensajes de ¿qué está pasando, tío? ¿qué tipo de roleplay furro estáis haciendo en el chat? seguro que está interviniendo con Ter seguro con Ter le voy a quitar el admin, tío o sea no está revolucionado hace un tiempo se ha vuelto raro bueno, a tocar por culo, con Ter ahora ahora quien enseña el chocho a quien venga motivado encima entre lo del miau y enseñar tus zapatos es que ninguna de las dos cosas tienen gracia es increíble ¿sabías que? sexo vaya timing vaya timing poned detrás, chicos poned detrás, chicos poned detrás, chicos poned detrás, chicos zapatos, 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 zapatos chupame el culo zapatos, chupame chupame, chupame, chupame ahí eso es perfecto así eso es hola chicos estamos muy organizados en una fila sí sí, es verdad parece que está haciendo una intro de... una intro del Rich Matías, intenta... intenta ir para allá a ese bloque, a ese bloque este de aquí este sí, Miguelillo es para allá, es para allá tú puedes, tú puedes ya lo tienes espérate, sé yo cómo es es que no sabes, así, así bueno así, así, así en fin vamos a tener que jugar todo el rato chavales, mirad ¿qué? hostia, un diamante un regalo, un regalo, gente el que lo coja se lo queda ma... nooo no se puede, chicos no se puede, es posible se te escucha el volumen que te cago de alto se te baja el volumen pero a la mitad mira, Miguel Matías, ¿qué has hecho con tu micrófono? no he hecho nada se me escucha muy fuerte sí, saturadísimo todo hostia es verdad, es verdad ah 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 mi OBS ah ah Matías, hoy no estás muy fino, eh no, lo estás liando mi OBS va perfecto, Miguel ¿por qué tiene un huevo de dragón? ¿puedes parar ya, tío? mira, Miguel lo ha pasado en el juego como si fuera un perro, ¿sabes? venga vamos, píllalo el perro el perro el perro atrapado en una interdimensión en un en la película de Doctor Strange el perro, ¿sabes? imposible no puede soy voz esponja soy E2D no, lo que pasa es que somos fina y ferro entonces no podemos rollo mirar de frente no, lo que pasa lo que pasa es que estamos en Chile Simulator sí, es Minecraft pero Chile Minecraft pero es Chile es el título de vídeo Minecraft pero es Chile bueno, venga hay que ir caminando porque si no, no vamos a hacer nada espera madera aquí hay madera esto es una muy buena oportunidad perdón perdón, no quería es que me he traído la puerta venga, píllalo píllalo, píllalo ahora vale, es una mala idea no, no, es que escúchame, vamos a tener que pensar mucho a nosotros no se nos da bien porque ahora como pillo la madera mira, está ahí, ¿vale? no la pillas Miguel, Miguel, tira para adelante hacia aquí, aquí, aquí tira para adelante ahí, ahí aquí se puede pillar madera sí, es verdad aquí sí se puede vale, lo sigo, chavales va a requerir un gran intelecto un cerebro masivo una capacidad de pensamiento gigante hago yo la mesa de crafteo siempre digo lo mismo y luego la hacéis todos no la hagáis vosotros sí sí ahí está la mesa, ¿vale? y si la línea no coincide con una con una stronghold, ¿qué? sí, no, no eh, Matías cállate la boca porque vamos a hacer trampa y lo he dicho antes tú no escuchas nada de lo que te digo ¿qué es la gata que no habla ni ti, no? ¡Zapatos! que no me pon... tío no hablo más sitio ¿por qué te pones mi bloque? quítate aparta rompe eso, ya está ya está tira para adelante tira para adelante ay, de verdad que no, no atropelléis entre vosotros que entonces chocamos y alguien se va al borde y hace... quítate voy a pillar piedra un momentito, ¿vale? sí vamos, piedra Matías es verdad ¿qué pasa? no te silencie te estoy escuchando perfecto, Miguel lo que me digas te escucho nada, lo digo para que no te silencie porque estás en directo y siempre haces lo mismo cuando estás en directo lo que hoy no voy a hacer va a ser eso de CEME tú no te preocupes que es lo que hacía antes da igual yo quiero que se escuche gente hablando y está todo el mundo con depresión vale Timmy ¿se puede saber qué estás haciendo? pico de piedra picar toma, Matías estoy enfadado, ¿sabes? jugar al putísimo juego vamos Timmy, suerte vamos, carbón chicos vamos rapidísimo oye, de verdad qué suerte, carbón no está mal que no haya tocado carbón en la línea todo lo que pillamos en la línea hay que cogerlo porque luego va a ser muy doloroso bueno, ¿y la comida? ¿y la qué, chaval? como si me ponga una vaca en la línea le enfilo, chaval como si me ponga una vaca en la línea recta se va a cagar tenemos que hacer como un hormiguero todo guapo oye, ¿vosotros sabéis lo de la ciudad esta que querían hacer en Arabia Saudí? hostia, ¿verdad? sé lo que dice es la ciudad esa se llama la línea de hecho la ciudad tremenda referencia cultural me he acordado que lo ha dicho Miguel en, en... no sé si en Arabia Saudí o esta gente yo qué sé no lo distingo en Dubai quieren hacer como una macro ciudad increíble que es como una línea gigante de 100 kilómetros de... de largo hombre, es más ancho que esto, ¿no? también te digo sí, porque esto es literalmente un bloque rollo, aquí no cabe ni un cagadero pero... pero... yo he llevado la mesa que no estoy y he venido a por ella soy guau sí, me la he llevado yo hay guau, hay guau no, no, no si lo que quería es que no se quedara ahí este pasillito son literalmente las caídas ¿y si me caigo? no me pone ni caer no, te le transporta o sea... coño, Jimmy Marcel te da el agua de la derecha chicos, pequeño hack si le dais a... muchas gracias, zapatos zapatos, tío te he pasado zapatos, te has pasado un huevo o sea, zapatos zapatos ya vale, tío Timmy, Timmy tío, tío, Timmy tío, Timmy hijo de puta, tío Matías, pone el comandillo gracioso no, pero se ha perdido todo Miguel, no hay que ir a Inventory, tío maldito psicópata se me ha olvidado se me ha olvidado se me ha olvidado por el que ir a Inventory dale zapatos las cosas que se caen para los layers no podemos coger a ver, sí no, 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 no relax, relax podemos hacerlo se puede hacer, se puede hacer me sé una idea, chicos si ponéis datapack disable se puede andar para el lado tío, Matías tienes el micrófono muy saturado tío, Miguel te juro que yo me siento normal pero cuando habla un poco alto empieza así un poquito, ¿sabes? tío, pues perdona con una caña con una caña no me lo puedo creer la primera vez que una caña es útil en el Minecraft, tío vale, pero el que me invento lo pongo sí, sí, sí no puede ser hay una cueva justo en nuestra línea la línea zapatos, ¿qué? vamos, si me tiro voy a morir otra vez, ¿verdad? espera, espera tú tira el asma y la caña que me la saco del culo no, no, no en esa cueva a lo mejor hay una vale, sería mucha fumada pero a lo mejor hay una de esta ahí está, ¿ves? ahí, tira la caña es que era mía me la había traído yo de casa claro Matías venía a pescar a ver, esperarse un momento un momento un momento un momento oye, los rebotes que pega Miguel, así nos podemos tirar toda la tarde ¿cómo hacía el Dream? saltaba antes, ¿no? sí, sí, sí justo antes de cogerle oye, Miguel que vienes más por la línea, ¿no? callarse, callarse he tardado en cuenta he tardado en cuenta veo al Miguel nadando uy, la línea es la línea no, es que es esta es que es esta es como y me faltan y me faltan todas las putas cosas que tenía pero bueno no, es que la línea es cuatridimensional es una percepción espacial del tiempo es la línea del tiempo en la que estamos no de moverte recto bueno, pero yo igualmente no tengo una mierda de mis cosas he perdido todo o sea, que disfrutan mi loot a mí también disfrutadlo, hijos de puta a ver si puedo pescar a este tonto voy a morir que putada, Miguel el que avisa no es traidor me has jodido bien cambio la línea no es todo serio el que avisa no es traidor me he quedado medio curado y digo voy a morir ay, Dios mío que bien lo está pasando huevitas de sorba sorba que sorbe si te caería en Mr. Jager vamos, chicos adiós he perdido un montón de mis cosas o sea, literalmente he perdido todas las herramientas que tenía que beneficiar la pena todas solamente tengo el puto pico de madera de mierda que cabrones como me habéis robado chicos como me habéis robado yo tengo mucho loot la verdad bueno, ¿y la madera qué? tengo 4 de madera y yo tenía como 60 espérate que pique un poco sois unos perros pero de categoría ya se rampe ya se rampe la verdad que no funciona hostia, que me persigue aquí la banda al moco y mi hacha y en modo espectador me puedo escapar ni en modo espectador me escapo hostia, que guay se las puede ver con la cabecilla ¿la tengo ya o no? está caído pero ¿dónde está el hacha? hostia, no llego zapato no la puedo coger bueno, voy por madera oye, bajo el agua la línea va raro, ¿eh? bajo el agua ¿te la puedes saltar un poco o soy yo? no, no no, no no puedes, ¿no? no, no que ya llegas tú ya me dio corazón hostia, que pesas que son los ahogados tío, de verdad, ¿eh? bruh a ver, todo me dio corazón tampoco era cuestión de tiempo, ¿sabes? no, mi carbón hay hierro ahí, ¿eh? tan cerca tan cerca pero tan lejos espera tengo una idea, tengo una idea Miguel si rompemos el ítem el ítem se queda en el suelo pongo un cubo y el cubo hace que la corriente venga hacia nosotros podemos pillar el ítem esa es buena idea vale, esa es buena idea chicos, tenemos que usar los cubos de agua que las cosas vengan a nosotros sí, sí, sí como dice el dicho si la montaña no va a Mahoma más vale más vale pájaro más vale pájaro en mano sí, ese es a caballo no le mire el diente algo de eso a quien madruga le mire el diente más vale bueno, da igual a ver, lo importante coño he picado un bloque he picado un bloque y me he encontrado un sótano pero con un tío dentro cuidado, cuidado, cuidado ¿cómo? pégale ay uy, que se me mata creo que una mesa que la osteo qué guapa la mina creo que se acaba aquí ¿una minita guapa? sí es mi sueño, chorralidad me voy a hacer una espada un momento ¿qué era eso? hierro una araña con la araña nos podemos hacer caña cállate aquí vale me parece bien hazme ahí aquí, aquí, aquí matala zapatos matala te gasto ya zapatos toma tenemos uno de hile nos faltan dos espérate esto va a hay que llevarse pichare oh my one vale es muy importante encontrar hierro a ver, realmente me das una de un tocha sí espera toma tengo un plan ¿cuál? yo creo que hacía hacer 3-mining es un poco feo, ¿no? he encontrado lápiz hacer 3-mining no es feo de hecho yo creo que es lo único que podemos hacer hostia, puta, corre ¿qué coño es eso? escuadrón de fusilamiento tú el escuadrón es el chichón literal Grefg y Agustín 57 la gestapo chicos se acabó viene para acá, ¿no? viene para acá, ¿verdad? hostias chicos, picad, picad no tengo, tengo hacha pica, pica pon un bloque, pon un bloque pon un bloque arriba en el techo pon un bloque pon un bloque que nos oficiamos que nos oficiamos si, mira por aquí pica un poquito yo voy a ir un poco hacia atrás eso es, agua eso, eso, eso ahí va, perdona ahí va ya he matado a dos de mi amigo vamos chicos espabilando que no tenemos una mierda tío son malísimos es que no tengo madera pues haberla pillado arriba retrasado hemos cruzado un bosque entero toma perdón por el retrasado no lo decía en serio pero alguien me ha robado todas mis maderas y no tengo yo nada y tengo que dártela o sea, no sé quién me la ha robado pero alguien me ha robado todas hostia, que está bien perdón ahí, está muteado yo tengo madera bueno, tío el ejército de Corea que entre a tío ¿qué? ¡hierro! toma ¡hierro! ¡vamos! ¿cuántas tienes? no sé cuántos puedo pillar espérate hay que pillarlo de forma estratégica porque vaya a ser que luego a ver o a estos dos no sé si llego, eh a estos dos no sé si llego, eh pa, pa, pa creo que a estos dos no llego a ver si me... no llego, no llego no llego, tío ay, Miguel, Miguel, Miguel hay arañas por aquí vamos a matarlas yo tengo uno de hilo y con dos más hacemos caña y podemos pillar el hierro yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es un cubo de agua, eh ¡ah, claro! un bloque eso, claro soy retrasado poniendo un bloque ¡ah, verdad! ¡carbóncito! bien me he dado cuenta al mismo tiempo tengo cuatro me he dado cuenta al mismo tiempo que zapatos hago una mesa de crafteo y un orno a ver, mesa de crafteo tengo vale, he hecho pon carbón y hazme una de sierra vale no llego ahí está Matías ¿estás perdido? tú estás mirando por el otro lado, ¿no? estoy aquí sí, estoy en el otro lado estoy viendo a ver si no sé si encuentro algo picando he encontrado la grava por cierto tengo un pedernal una cuevota no vendría bien la verdad joder que buen rng ¡au! te convierte en un perro también maderas a ver, no sé cuánto tenemos pero en algún momento Miguel gasta tres tres de hierro en un cubo y otro en un escudo para que alguien mate a los esqueletos me parece muy bien pensando de forma inteligente hostia, agua ¿agua que podemos pillar? eh, sí vale, vale, vale es un océano entero mierda, no tengo madera para hacerme un escudo esto es penoso tiene toma al vale, ya está también he salido escudito toma el escudo toma el escudo Timmy vale yo te cubro detrás es que si no no puedo llevar la antorcha en la mano y es muy importante la luz espérate voy a pillar esto por si acaso vamos a subir sí por aquí vete para atrás vete para atrás que si haces para arriba no subimos ustedes ya, ya se puede subir por aquí chicos ¿por dónde? a ver, da igual da igual si es que yo espérate, agua, agua, agua voy a pillar el agua ¿dónde está Miguel? detrás tuya Matías que no trae nada toma me he encontrado en el suelo ¿qué? 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 qué buen camino zapato quítate Matías que no veo ¿dónde empieza el agua esta, tío? ¿dónde coño empieza? hay un cueva subterráneo ah, no, es el mar ah, no, es el mar puede salir para arriba vale paso, paso salgo por el otro lado es que ahora como tenemos un nuevo método voy a ver si podemos pillar el hierro que no hemos dejado antes para ver si funciona supongo que sí, vamos no tiene mucho misterio escucho un esqueleto, eh Timmy, ¿dónde coño te has metido? está en... voy, voy, voy estoy encima de ti espérate, a ver si con el escudito de OnlyFans ¿cómo? hostia que me disparan me disparan me disparan voy, voy, voy no, no, escucha tienes que irte se está alejando se está alejando vete, vete vete pero vete para que se... te metes en la cueva y entonces se acercas si no, no se acerca eso no se podía ¿quién vive? ¿quién vive en... en París, tío? con todas las campanas campanas ¿tú escuchas las campanas? chicos, tengo cobre estamos salvados vamos, cobre es que encima estamos en una puta cueva asquerosa ¿pero esto qué es? es la cueva más roñosa que he visto nunca ahí está no, una zona oria espera, chicos hay que probar el método ahí está funciona, ¿veis? es la polla me la voy a comer una zona oria oh, mirad oh, mi shit oh, mi shit oh, mi shit a rat es que no vamos a tomar no, no yo estoy corriendo es que encima un escudo tenía y se lo ha dado el Timmy no puedo pasar porque hay un árbol en el camino ¿qué haces por el espadazo ese? gratis me ha gustado la verdad es que está guapa la nueva actualización de Terraria si podéis esperar que haga yo la escalera en vez de pegarme putos puñetazos no tengo paciencia la verdad no tengo una pala si alguien tiene una pala que vaya adelante es que te lo juro el que va adelante pilla puñetazos de todos los de detrás chicos, que bonito paisaje es una puta mierda de paisaje Miguel nos va a tocar los huevos basto vale, espérate y si en vez de esto nos tocavando subimos que parecemos ratas vale, vale pero necesitamos hacer una escalera al final claro la deurita sigue tú que no tengo pala tampoco tienes, ¿no? yo tampoco ¿para qué te pones delante? coño ¿cómo puede ser que estoy perdiendo Matías y el mapa con una línea? aquí está vámonos oh, shit hostia ¿y esto? waterdrop lineal bueno pues toma, chaval el puto agua pon el agua, pon el agua pon el agua, Miguel tienes que caer ahí vaya crítica mortal que se ha llevado la verdad es que me han metido una hostia que ha sido legendaria perdona, Matías pensaba que no se iba a tirar nadie más joder, no, perfecto me voy a desaparecer el agua junto la quito y desaparece y aparece el cadáver y dice que liada me he llevado una hostia la verdad que ni el dream así a cuanto que se siente incleído estoy comiendo carne de zombi eso normalmente significa que las cosas no van bien si no te va escucha los que estáis detrás en vez de es que sabes que lo veo es que solamente puede ir el que está delante y los demás eso es la idea yo creo que vayamos avanzando todos pero cada uno a una altura diferente y así vamos fortnite fortnite claro, hay que hacer el fortnite hay que hacer el skybase dale, espérate adiós el huevo ese mira, mira el pollo este el pollo este ya verás como va a caer en mi trampa mira, mira, mira ven aquí ven aquí huevo mira, mira, mira mira, mira, mira ahora ahora ahí está, ves ahí estamos somos depredadores chico peligroso ¡Tiado! ¿te puedes subir un poquillo te puedes subir a la boca de los lados vamos a hacer una cosa necesitamos hierro lo primero así que vamos a hacer un pa' abajo dos, cuatro y que dos se van hacia una dirección y dos hacia la otra me parece bien no he entendido nada tú tira pa' abajo sigo sin tener pala pues veo por la quedate me hago una soy gilipollas he hecho estoy muy no hostia puta hijo de que ah han suenado todos los putones del teclado y el ratón vaya puto jamsker la he metido es que ha sido un jamsker en plan que se te acerca pero sin ningún ruido está mirando y se hacía caer la TNT no, si ya no tengo zapatos solo he puesto una TNT y el mechero y ya ya he quemado el mechero bueno, entonces no hay, ¿no? no, no, no no tengo nada no lo podemos afaminar no, si Miguel no lo autoriza huevo a ver, yo que sé podríamos ir picando y encontrarnos un cofre que tenga las seis stacks de llanamita por algún motivo cósmico uy, espérate ahí sí hostia, un susto zapatos tío, ¿qué coño haces, tío? ¿picar? ¿cuál es la altura? altura 79 tío, ¿no ves que estaba? o sea, me ha es que no quiero ni hablar contigo, tío o sea ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? porque has picado el suelo en el que estábamos eso ha pasado, tío yo eso no soy o sea, yo estaba aquí abajo ¿y por qué has dicho qué susto? porque me ha caído en la boca bueno, eh voy a cocinarme un filete, ¿vale? un momento que no me piques Matías, tío quiero bajar quiero bajar ¿y qué pasa? que no hay más sitio o sea, hay una línea entera tienes todo el mapa para adelante, tío ah he encontrado una mina ¿y por qué te asustas? que te quites del medio hostia, es que está la polla porque era muy guapo espera, Miguel sígame sé dónde hay una joder te voy a rezar zapatos que zapatos necesita acercar la mina que he encontrado yo y me he partido las piernas encontrándola hace aquí, hace aquí me cago en tu no, no soy yo yo no te he empujado gilipollas gilipollas pero te vas para abajo yo te vas para abajo el equipo el equipo se está fragmentando, eh el equipo el equipo se está yendo a la mierda, eh hay mucho hay mucho conflicto por aquí ya, eh no me tiene nadie ¿veis lo que ha pasado en cuanto ha dicho una idea, Timmy? una idea ha dado, eh una idea pero si ha salido perfecto que no para de tirarnos, tío que no está tirando todo todo es quieto la estamos juntiendo ¿dónde está la... para... ¿dónde está el agujero? ¿dónde está el agujero? ¿dónde está el agujero? llevo haciéndome llevo haciéndome esa pregunta toda la vida, tío bajar, bajar tirar para abajo espera, Miguel tú tienes el... como no se cae la boca no he escuchado mi chiste ya era buenísimo, tío Miguel, tira agua ahí se acabó el problema tío, de verdad ahí, ya está bajar bajar todos con el agua vaya liada tía que buena cue... vale, ¿cómo habéis picado tanto? sexo vale, ahora encontré el hierro sí, claro las cosas de nerja tengo un corazón Matías, pegame una tortilla cobre, vamos mira que inútil zapatos que me ha dado y no me ha matado, tío zapatitos, tío a ver, ¿dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante? porque tiran pa'lante tiran pa'lante no estamos tirando pa'lante vamos a hacer un trollito ¿por dónde se entra aquí? tío, escúchame yo quiero... este vídeo la idea yo creo que es mejor andar más andar más y picar menos eres... eres... eres cogido, troll ¿me estáis escuchando algo o qué? sí, sí, sí te juro que parece que estoy hablando solo, tío estás pasando de mí pero un puto huevo andar más y picar menos a lo que haces tú mierda que liada un puto huevo ¡jajajaja! va, tío, ya hemos caído un agujero que llevamos literalmente al centro de la tierra, tío 1.19 ¡jajajaja! ha sido un puto agujero, tío ¡jajajaja! te pete a mí, mírón ¿qué coño era ese agujero, tío? o sea, es... tira agua, tira agua zapatos, no te tiran pa'lante la foto de Chile, tío ¿de dónde vuelte, tío? zapatos no sabía que Chile tenía una geografía tan increíble, tío la verdad tira agua, tira agua hay agua abajo, eh waterdrop, I'm gonna come inside your waterdrop toma, toma, waterdrop sí que soy una puta fiera nos masacran nos atacan nos atacan por todas las direcciones, chicos ¡hay que pelear! ya, sí, espérate que estoy cambiando una cosa ¡pelear! ¿diamante? sí, sí, se lo he hecho más de antes ¿sabes lo que pasa? que no escucho una puta mierda, Timmy que lo sepas no escuchas nada que dices, 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 que no seas tú troleo pelea, troll insulto, troll y esto la otra vez que no me he enterado vale lo malo del diamante es que no llegamos joder, qué agua, fiesta no llegamos pero ni de coña, eh creo que es imposible creo que es totalmente imposible, eh ¿cómo que no? escondete, escondete no, no, no me entiendo ¿cómo que no? oye, aquí hay mucha gente ¿cómo que no ha llegado? ¿cómo que no ha llegado? vale, eh explosiones no puto gilipollas de mierda zapatos puto survival de los cojones zapatos no, no, no ha llegado, no ha llegado venido, 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 venido friki tío, no caigáis abajo que te juro que está abajo a ir a convención de youtubers agario no bajáis, tío convención de youtubers agario ¿te acuerdas cuando nosotros subimos vídeos de agario? qué tiempos, eh pero pecha de gente aquí, eh me pasa de largo, tío la velada del ¡ah! no joder vaya puto jumpscare y si me tepeo a algo que está de verdad, Timmy vaya mierda de idea no se va a que nos hemos metido aquí, tío que no oye, porque enderman, enderman, enderman enderman lo podemos matar pues toma, está dado bien a ufa atleti oye, Timmy dame el escudo, tío que lleva el único que lleva el escudo y estás más tiempo huerto que vivo a ufa atleti es que no para de recibir que te estoy contando de mis compañeros cositas no, eso no es que mierda de cueva, tío en realidad está muy guay pero claro, no puedo hacer nada no, no porque es pedazo de cueva gigante y tenemos que andar una línea de hecho, ahí hay una rabina y todo, tío ahora ya estoy viendo tres menas de diamantes diferentes, tío estoy viendo un montón de diamantes pues bueno, eh pues eso el zapato no lo ha visto no, la verdad es que el zapato no lo ha visto ¡ahora! ¡ahora! como que ahora, ahora que el enderman ¡ahora! 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 ¡Luchat! ¡¿Dónde ha ido?! ¡Vamos! aquí está no ha dado una puta mierda no ha dado verdad no ha dado verdad seguid mandando, chicos ahí está, ahí está escucha, los endermans da igual los endermans no nos tienen que soplar porque eso lo vamos a hacer con trampa ¿sabes? yo, Miguel, ni de coña, tío esto se tarda un montón en picadas, tío plan B plan B, plan B suicidados todos y andamos en la otra dirección es lo que iba a decir eh, por favor prepara de matarme, estoy intentando matar el enderman muchas gracias, zapatos te quiero mucho, tío eh, tienes una espada de hierro ha dado perra el zapato te lo juro que es malísimo o sea, es que es malísimo vale, a ver eh, reiniciamos, ¿vale? ha salido todo mal no pasa nada andamos en la otra dirección, ¿vale? ahora tiramos para acá ya está si un lado no sale bien pues vamos al otro vaya este me da por aquí, chicos si, voy, voy no sé cómo vamos a encontrar anda el lado del enderman el lado del enderman, sí por aquí, chicos, vamos bueno, vamos como picando un poquito, ¿no? Miguel, no, Miguel no, 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 tranquilo, Miguel yo me encargo, yo me encargo, Miguel que no quiero que me hagas putas trampas todo el puto rato, tío que no te preocupes, tío, que yo me encargo un poquito de madera cuidado, zapatos un segundo, ahora, ahora, ahora vuelvo jodidito, eso con la mano, eh no vea como pica el niño una puta locura, la verdad claro por la coña, si se encuentra el diamante decente, no creo es que encima ahora con las cuevas estas, tío, te vas a tomar por saco, ¿no? en sí, no sé muy bien como se hace strip mining en la versión pero tienes que irte súper abajo a la última la cosa es que diamantes vamos a buscar, no necesitamos diamantes para matar dragón no la cosa es que un poquito, aunque sea un poco de hierro, pues sí y no sé cómo minearlo pues, haciendo... striptease, ¿no? ¿está bien? ¿estriptease? no, te estás confundiendo la verdad es que no tengo ni idea de cómo vamos a hacer miedo para encontrar lava para el portal, tío eso sí que tiene que ser suerte tiene que ser mucha suerte encontré una de estas de lava que esté cerca y el bioma este que es entre los bosques no ayuda mucho, ¿eh? es que, a ver, de dos maneras sabemos que este va a ser simulador de andar es lo que tiene walking simulator dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante vamos, Timmy el giro del minecraft joder, el árbol más alto todavía me da como vais a encontrar un portal encendido en el portal vamos a hacer... ah, ¿deces portar del... del En? o sea, no, del Nether anda es un coñazo, tío todo el rato tienes que estar picando a cosas, ¿qué? dime, dime ahí está, ahí está ¡hostia! está ahí el En? no me jodas, el portal al En, chicos pues estaba aquí vaya estás haciendo que brotar lejos, ¿no? voy a tirar un brote que pa'luego luego... esto me vendrá bien luego a ver... escúchame, hacerme... 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 hacerme caso, rollo si tío el hacha bien a lo mejor le puedo tirar tomahawk le da el dragon y lo mato sí, ¿no? a ver, a ver a ver... ¡hostia, tengo una idea! es verdad no, no funciona con un barco que sí, que sí, que sí las perlas de Ender pueden funcionar hay que probarlo creo que... creo que mínimo un segundo vas a estar y te vas... y lo vas a... nooo... es más... es más rápido es más rápido el teletransporte del datapack que la de Ender Pearl, tío vaya puta locura, eh a lo mejor se puede intentar pero... qué va, tío casi había que probarlo, chicos había que probarlo tan cerca pero tan lejos el reto va a ser romper la barrera joder, un océano no hemos encontrado los mejores biomas del mundo pa' andar un bosque y ahora un océano bueno, en verdad el océano está bien hacemos un barco rápido, lo hago yo Miguel, chiste guapo vente, porfa chiste guapo chiste guapo espérate dos barcos no ostia, qué cojones, tío no, no no he perdido la mesa, tío eh... bueno a ver, Matías, ¿el qué? a ver, ¿dónde estamos? espérate un momento, espérate un momento lo hago, eh lo hago, lo hago bueno, Miguel, como te iba diciendo yo creo que si tiro el hacha bien con buena fuerza y con buena parábola le doy al dragón y lo mato ¿tú qué dices? ¿qué quieres que te diga, Matías? no he visto a nadie hacer una cosa tan estúpida toda mi vida ya verás, ya verás, ya verás, ya verás, confía en mí otro, otro no se hace bien a la primera nunca la tercera para la vencida joder, tío ¡Vamos! la ha matado, chicos no hemos pasado el juego, ya hasta luego, eh ha sido un placer, la verdad que fácil que fácil te imaginas que terminamos así el vídeo battle record de dislikes de youtube ¿a quién le importa? no creo rápido, rápido, por aquí bueno, pues ahora me he quedado sin hacha no, 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 yo también quiero conducir que se va, que se va, que se va que se ha ido te ha quedado sin barco uy, uy, uy no, no, la voy a acercar no, no, la voy a acercar apenas, subete, subete mira Timmy, mira Timmy le han jodido la vida jajaja no, 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 que liada, que liada que liada que liada ostia, los barcos son una liada porque como te pases un centímetro te transporta y te baja del barco ¿cómo que lo tienes, hijo de puta? este es mío te lo vas trayendo poco a poco te lo vas trayendo poco a poco me caso, me caso, me caso que se puede, que se puede, se puede mirá a ver, lo va, lo va girando poco a poco hostia que puta mierda dale dale hazme caso que se puede no se puede tio que si se puede que me estoy acercando mira espérate espérate vaya puta locura vaya putisima locura de idea lo peor lo tengo ostia pues si tengo la caña no se podra con la caña es una entidad se puede que la caña que hijo de puta tio que hijo de puta si se puede si se puede escucha pero que hay un marco pa 8 que clase de patera es esta tio pone otro marco de wild project pero que dice ahora the wild project the wild project joder voy a tener que hacer otro barco no? big ass wheat eres consciente de que nadando en linea recta nos podemos tirar pero vamos es verdad hasta que encontramos una isla en linea recta cristobal colom me he muerto me he ahogado the wild project no pulling porfa vale es muy facil pon el barco te subes y tienes que ir siempre en linea recta sin fallar si fallas te quedas sin barco voy a leer el primer comentario de mi chat que vea me estan tirando piedra he fallado ya man tio ya me he quedado sin barco yo tambien me he quedado sin barco te quedas sin mantias como has llegado tan lejos que? como has llegado tan lejos con el barco no estoy nadando ah vale el proyecto de los barcos es una puta mierda no se puede tio si nadando es jesucristo el cabron que si que si nadando no? que te salto que te salto que te salto que te salto miralo es jesucristo es literalmente jesucristo chicos hola chicos no me lo puedo creer como lo hace? pues si que eres jesucristo si he crucificado si eres el reinado de los cielos ah barco uuuh 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 otra vez barco otra vez lo intenta hay uno maullando en mi chat counter ya se este este si pone barra efective dolphin arroba a? que pasaba? justo se silencio nada es que he pensado en hacer una broma pero lo mismo juego del video asi que paro cuidao cuidao que te haga me parrio adios ahora si que nado eh timmy que te pillo timmy que te pillo que ne que ne que ne que ne timmy te pillo menos me ha pasado un delfín por aqui al lado lo que pasa es que justo se me ha cortado la grabación y no se ha visto se me ha glitchado el OPS pero justo pasa un delfín aquí ahora mismo tio la caña tu sabes lo util que es la caña tio me estas tirando mierda o que se me ha quitado el efecto a mi tambien otra vez se me ha buggeado justo cuando ha pasado el delfín tio no lo has visto no lo has visto no me lo puedo creer tio que mala suerte los delfines tio que se van esta timido hay viene aquaman oye este océano como de grande es quiero decir vaya puta locura no? o que? hasta luego timmy que bien juega zapatos eh un barco podemos pilla algo que va ni de coña a timmy sale de la partida me encanta se me ha ido el audio del minecraft por toda la cara hay un barco aqui Miguel al que si llegamos que bueno y que alguien se entere y lo diga como si hubiera descubierto no pero hay uno al que si que llegamos no pero no llegamos ni de coña es este el que estamos mirando llegamos al barco si pero al cofre llegamos chexo si hay otro ahi vale esperarse esperarse el famoso metodo de la puerta momento momento quitate que la estoy haciendo yo ya me muero me muero me muero que bueno timmy seguro que te funciona mucho y ahora tu aqui no blackberry vale quitarte la mesa de crafteo espera si pongo un bloque y otra puerta encima ya esta por dios que necesito aire tio uff vaya puto agobio tio miranos miranos que desastre ostia perdon queria romper la lusa para ponerlo yo asi y voy a poner puerta encima aqui la privacidad que que privacidad ni que privacidad no existe que listo soy tambien yo eh si que miguel si que se llega al cofre voy 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 oh si que bueno un monton de hierro ha sido worth it eh hemos tenido suerte con este barco la verdad solamente hay un cofre no? no había otro no lo se creo que se había un mapa yo no me se los barcos hay que respirar uff a ver doce pepitas con las pepitas hago lingotes o las guardo para otra cosa que cojones no mierda gracias tim he perdido la mesa de crotea por tu culpa ah no 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 la tienes en la mano vale si es lo tipico que se bogea tenemos 8 de hierro pff no se ni que haces con esto me hace un pico no? o lo guardo mejor lo voy a guardar para armadura yo creo porque para el dragón buah que puta locura tio es que es una locura no se hay que buscar lava no? pues nada este barco nos vamos de todas maneras aunque haya otro cofre no se llega no? ni de coña vamos chicos seguid nadando joder macho soy atleta es que de verdad vaya suerte con los biomas eh te lo juro cuanto tiempo llevamos nadando tio el estrecho de gibraltar estamos cruzando es que no tiene sentido estamos jugando al raft no tiene sentido estamos jugando al raft literal no tiene sentido tio pero es que no se ve horizonte es todo agua miguel he llegado a tierra o este peo eeeh no no se se que esta muy lejos es que estoy jugando asi que si porque lo que vais a ver ahora son unos pedrolos no no si es verdad pero veo tierra veo tierra por fin dios mio uy calentamiento global ha hecho mucho daño eh tierra firme aleluya que pedazo de isla seguro que tiene un montón de cosas que podemos usar y para nada es un montón de guijarro y luego otros 600 kilómetros de agua que de puta madre toma hierro eh pues eso no estaba mal eh hierro vamos a ver realmente hierro si nos pusiéramos a farmear todo el rato podemos encontrar un montón eh si pero me da mucha pereza a base de mina si si se puede matias te lo transporte matias matias te lo transporte te lo transporte te lo transporte te lo transporte mortal ostia un bioma de hielo que coño es eso huevo no me lo puedo creer una polla salvaje si fucking dick pensé que se habían extinguido chicos ahora que si ahora solo quedan cipotes eh aldea de delante que pedazo de obra de arte eh que que has dicho aldea de que aldea alante oh verdad hay una aldea chicos cuidado eh podría ser nuestro momento cuantos chunks tenes unos cuantos cuantitos pijos ching creo que no puedo ah ya lo veo nieve 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 chicos nieve importante para las torres porque flechas no vamos a pillar ni de coña espérate si agua así funciona si no no coge nieve si pero me trae las bolitas si pero vale que alguien farme de nieve que a mi me da pereza pero hacerlo es importante voy a ver lo de la aldea vale balas de nieve perfecto esto para dragón no va a venir de super ultra mega lujo importante también eh hierro no pasa nada ahora encontraremos más vamos chicos hay un golem me lo puedo hacer fácil el golem eh me lo puedo hacer rapidísimo ostia claro pero no puedo claro a ver aquí hay garraba me renta cogerla eh hay un cortapiedras el edificio en el que podemos entrar es el edificio más inútil de todos me renta llegar aquí bueno madera tío creo que este es el vídeo en que menos he pulsado la a y la s cuidadito ya he escuchado fuerte la canción me estoy rayando ojo es que encima es una pedazo de aldea tío que rabia matías para de hacer eso cada vez que estoy hablando tío es que nadie nadie está hablando nada está haciendo el vídeo con menos flow de la puta historia de la humanidad y encima hablas para cortar miguel no miguel no hemos hecho una cosa que está bien y lo sabes no hace falta tampoco mucha cadencia porque al fin y al cabo luego edita pero vale tíralo una bola ah claro al golem sí pero está tomando por culo lo saben no está muy lejos mira da igual mira 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 ahí uy le ha dado casi casi creo que no llegáis eh desde aquí no llegáis os vais a tener que acercar más os tenéis que acercar más para allá que coño alguien le ha dado la habéis dado la habéis dado eh pero se la suda la polla ostia vaya mierda es peor que no está el rango es peor que no está el rango es peor que no está el rango un momento me acerco nada se sigue sudando está viniendo está viniendo creo un poco pero andando a mi se está acercando eh espérate un momento caminando con un flow de alento hay un iglú no me lo puedo creer y no podemos entrar los iglú no era que tenían como un sótano mega chungo algunos sí sí algunos el del golem pasamos no porque total si no yo ostia mira esto que desesperación de vídeo lo estoy pasando muy mal eh no viene tío huevota boquete que bien vamos a verlo 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 vamos a verlo a ver realmente si picaramos podemos ir creo en verdad depende que bonito joder a lo mejor al día que he visto en mi vida y no podemos ni vaya cosa más triste vamos chicos seguro que al iglú podemos entrar de alguna manera no sé cómo pero habrá que pensarlo a ver apatón medio corazón es guay project Pues no hace daño, ¿no? Me firma poco de mi shift, efectivamente Ahí se mata el Timmy Timmy fucking died Chicos, vamos a tener que desarrollar un plan, esto está siendo horrible Qué guapo es este bioma Pero es que no Vamos a tener que pensar algo Porque podemos seguir andando 600 millones de kilómetros y como no encontramos lava cerca Renta más picar Hay más lava bajo tierra Nosotros spawneamos Y del spawn no hemos ido hacia atrás Así que dos se suiciden y vayan hacia el otro lado Que no hemos ido y dos siguen para adelante También alguien puede ir hacia adelante Y hacer un pedazo de lago de lava que dice Anda Claro, uno que tú dices Uy, uy, uy Uy Ay Hostia, 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 hostia Que se lía Que se crea, que se crea solo Mira, si rompes aquí Que se crea, que se crea, que se crea solo Que se crea, que se crea Que se crea solo Que se crea, que se crea Creo que no funciona así, chicos Espera, espera, espera Rompe ese, rompe A pato Chicos, creo que no funciona Chicos, creo que no funciona así, eh No os preocupéis, chavales Me voy al otro lado nadando No, Matías Tampoco No Vale, falta Llegamos Ya está, ya casi está Faltan Sí Pon Vaya puta mierda No funciona así, ¿verdad, Miguel? Que tumbao no funciona Tumbao Que no Tumbao hace el otro, eh Cuidado con hacer el de tumbao Tumbao del otro Escucha Estáis liando Que hay que hacerlo de pie Vale, vale, pues, Miguel ¿Sabes hacer el... Eh... El modo speedrun Con el cubo? O sea... ¡Aaah! Hostia, que puto chupo Que puto es esto Que puto... Que puto... Que puto... Que puto... Gilipollas de Matías ¿Sabes lo que podemos hacer? Lo hacemos tumbao y que de repente Saca el del end El próximo lo estaba diciendo Ah, vale, vale, vale Y decimos, ¿Qué polla? Y ya está Videazo, chicos Dale, dale Vale, espérate No, lo vais a hacer A ir rompiendo bloques así Mira, romped todos los bordes Es verdad Bueno Un momento Pon... Claro, ¿Y cómo cruzamos? Pon... ¡Oba! Vaya flow Dios, que listo soy Mira, Miguel, mira Mira por donde estoy subiendo ¿A este no llega? Ahora Ahora, ahora, ahora Hay que quitar ese bloque Y ya se forma, creo El portal, eh Mantía No sé lo que estoy haciendo Pero te necesito aquí Un momento Voy, es que quiero Hacer como una cosa Para ir al otro lado Mira, mira, mira ¿Estás viendo esto? Mira esto ¿Cómo? Hostia Todo el rato Así puedes pasar ¿Sabes lo que te digo? Se puede pasar por debajo también Eh... Pero, Matías Que nos queda romper un bloque Y ya se hace el portal Solamente A ver... No, Zapata Espérate, espérate Espérate Que tengo que cruzar Espérate Cruzo yo Cruzo al otro lado Cruza, cruza A ver Hostia, qué guapo Ah, claro Pero tienes que Hacerlo con mucho cuidado Se quema, se quema Coño, ¿por qué es tan difícil, tío? Porque no tienes que meterte de golpe Si te metes de golpe Te empuja Ahí Tírale, tírale Se quema Coño, nos quedamos sin puente, tú Vale Matías, ¿estás ya? Eh, ¿voy? Claro Cuando rompa el bloque este Ah, pero tengo que hacer el comando Claro Vale, 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 vale Perdón Whiteblood, gracias por el Prime Alesh19 Gracias por el Prime Gracias a los dos chicos por suscribiros Gracias, chicos Whiteblood y Alesh Pues con el hacha, ¿no? Ah, no, eso es el WorldEdit Y no puedes simplemente hacerlo Si quieres, quito el dado Para que lo pongas Para que seleccione uno y otro No, no, no Si, si puedo Pero A ver, vamos a hacer una cosilla Antes de nada, ¿vale? Que me está estresando Que flipa el fuego Ahora sí Es que tengo que poner los bloques estos Pues luego voy a tener que quitarlo Vale Porque no puedes seleccionar El líquido con los comandos Saque mal puente Ya está Zapatos Arriba 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 Alerta Alerta Dice Saque mal puente Alerta, carajota Alerta, carajota Alerta, vamos, cocio Venga, Miguel Rompe el último bloque Y hacemos el portal del Nether Vale, voy A Upa Anda Oye, va Pero este no es Este no era, ¿no? Quiero decir A ver, ya que estamos Ya vamos, ¿no? Uy, esperate Consejo, no entráis Consejo A ver, ¿qué pasa si entro? Seguro que me te transporta En un sitio en el que Ah, pues lo hicimos perfecto Ahora, pero está Hemos entrado en roca Vamos, chicos Solo he encontrado Una forma de salir De la superficie No sé ni para dónde Estoy mirando Cuidado Por aquí, por aquí Eh, perdona Podéis no pegarme Gracias Chicos, confiad en mí Uy, que Payaso Chicos, ¿conocéis El grupo de parkour Línea recta? Sí Pues igual Así tenemos que matar Me pregunto Cuántos kilómetros Bajotis Restaremos Coño Hostia Está aquí El centro Joder Qué buen RNG No por nada Pero camas pocas, ¿no? ¿Se puede salir? Oh, hostia Puta Por fin A ver Coño Si Si esto no es el destino Tenemos el centro Dentro de la línea, tío Lo podemos hacer Nos lo podemos hacer Es verdad Podemos pasar fuego Nos lo podemos hacer, chicos Las torres ¡Torado! Top 7 things Are not going to go Into the video No, 7 ¿Cómo? ¿Cómo que no? Estoy en mitad de una frase Que yo te trolea Y me pone verlo delante Vale Ok Me vas a poner eso, tío Mira que el tiene en nieve ¡Aaah! ¡Opa! Ahí está ¿Ves? Es cuestión de tener 600... Bueno, a ver ¿Quién está ahorrando esta pala? ¿Quién está ahorrando esta pala? No es que yo No ahorro tanta Yo es que tengo una ¡Ah! Vale, espera un momento Me voy a meter bajo tierra Me voy a meter bajo tierra un segundo Se escucha un poco alto Pero cuando te acostumbras ya Cuando te dejan de sangrar los oídos Ya no te duele Vale A ver, espérate Me sacaste yo Vamos Venga No hay que, no hay cuanto Así Así Vamos ¡Vamos! La pecherita Apenas está alto el volumen del dragón ¡Toma! Saltando Hay que hacerlo con salto ascendente Ahí está zapatillo Muy bien Si no fuese porque no sirve a... De desalates No le puedo dar No llego Mierda Tiro para la bola ¡Ah! Que me muero, que me muero Que hijo de puta dragón ¡Me la juego, chicos! ¡Me la juego, me la juego! Mierda El tiro parabólico Que hay que hacer para las que están en la jaula ¿Qué? Ya La verdad es que es bastante putísima locura Le doy, ¿eh? Le doy Tiro para la bola Tiro para la bola Le doy Le doy No le doy Necesito más bola Escucha Necesito más bola de nieve Timmy, dame Que tienes muchas tú, tío Voy, ve, ve ¡Oh! Un momento, párrate Que hay... Deja morir Genio Joder Vaya liada Que andas de la jaula solo, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Hostia! Vale, pero no, nada Ya, da igual Ya tienes, vale Mira del inventario Vale, las de la jaula ¿Cómo lo hacemos? Opción A No se puede Es imposible No se muere Miguel, Miguel Miguel, Miguel No te escucho nada Se escucha flojito Se escucha flojito Me cago en su puta madre Matías, métele, tío ¿Yo o qué? ¡La dragón! ¿Qué no? Me estoy dejando pedotera Joder, de verdad Es que justo cuando le había... Ay, de verdad ¡Qué desesperación! No sé cómo cojones Lo vamos a hacer, tío No puedo más ¡Han ganado te pillo el batón! Cuidado, detrás, detrás Vale Vale Te pegalo, te pegalo ¿Cómo hacemos para matar? ¿Qué hacemos para matar? ¿Cómo hacemos para matar? Matías, ¿se puede hacer para que solo uno En plan se salga de la línea? Eh, no lo sé Miguel sabrá más que eso, la verdad No, no, no Hay que quitarlo Pero no pasa nada Se puede quitar Miguel, lo quitamos Pongo TNT y te doy un arco con fuego Eh... Está igual, tío ¡Hostias! Me cago en la puta Claro, como estamos todos en la línea Y encima no podemos ir hacia el otro lado Bueno, sí, podemos ir por debajo Hay que ir por debajo, ¿sabes? Escucha, ve volando Los rompes Y ya está Vale, vale Quítate esto Tengo que pasar por debajo del... Del centro para subir, tío Aquí se puede Uy A ver, a ver las torres, chicos A ver las torres ¿Cómo las estoy rompiendo, tío? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dios mío, no me lo creo De forma totalmente ilegal De estos chicos Me trae el caos en Yo estoy campeando ¿Qué te he hecho que ahora no baja la perra? Como no baja estamos jodidos, ¿eh? ¡Que viene! ¡Posición de combate! No viene Otra vez nos va a hacer la de siempre ¿Verdad? Y no tenemos arco ninguno tampoco ¡Hostia! ¿Y esta gavita de aquí? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Hostia, pero ha quitado muy poco, ¿no? No le hemos hecho una mierda, la verdad, ¿eh? ¡Hachos! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡No le doy! ¿Por qué no le doy? La cabeza no llego Me da tiempo de darle la vuelta, chicos Me da tiempo de darle la vuelta ¡Mierda! Claro, hijo Hostia, que va, imposible, ¿eh? No le damos, no le damos No, no se le da No le damos Zapatos, ¿no le puedes dar de ahí? No Timmy, Timmy Te lo he dado, tú puedes Timmy ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Hostias! Dios, cuánto daño le hago con mi pico de piedra ¡O vaya, waterdrop! Yo sé que no se te escucha, ¿eh? ¿Pero por qué tienes un pico de piedra de mierda, tío? Que acá tienes una espada de hierro o algo Tengo un hacha de piedra, por lo menos Un hacha, ¿no? Una espada No sé, es que tienes un pico ¡Un pico! Espérate, ven Tengo... No tengo hierro, lo he gastado todo Pero... Toma Eh... ¿Tago una espada? Voy a morir, ¿vale? Creo que no pasa nada ¡Toma! Esto lo que tenemos que hacer es rodearle, ¿vale? Tenemos que rodearle Y cuando baje, que para nada está... O sea, mira cómo está el centro del mapa ¡Imposible! Es el infierno, tío ¿Qué coño? Pero, escucha, tenemos que rodear el círculo por abajo Y cuando llegue, el que tenga ángulo le tiene que dar Es que no hay otra Encima solamente le podemos dar de dos direcciones Una puta mierda, tío ¡Que viene! Hostia, Tibi, ha salido ¡Ja, ja, ja, ja! Tibi What the drop Vaya, vaya por Dios ¡Le puedo dar! No, no puedo ¿Le da más cerca? ¿Le da más cerca? ¡Oh! ¡Ya! ¡Le he dado! ¡Le he dado un toque! Voy, 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 voy Esto va a ser una mierda Esto va a ser una tortura, tío Dejad de poner puto bloque en la escalera para salir, tío ¡Hostia! ¿Dónde está, tío? Ahí viene ¡Matías! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Voy, voy, voy Una cosa ¡Oh! ¡Toma! Nada, yo estoy perfecto, eh ¿Qué haces? ¡Voy, chavales! Matías, ¿estás haciendo una casa? No ¿Por qué ha hecho una casa? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Salta ahí, tío! ¡Salta con dos cojones! ¡A sueño, tío! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Buah! Menos mal que soy el amo del Minecraft Esto es el infierno Esto es el infierno Pero literal Está en una cama, está en una cama, está en una cama Voy a morir Voy a morir ¡Dios santo, tío! ¡Cama! ¡Uy, casi! He perdido todos mis objetos ¡No! ¡Quita, quita, quita! ¡Hasta luego, zapatos! ¡Ya hablamos! ¡Waterdorf, zapatos! ¡Tú puedes! ¡Timi, ábreme, por favor! ¡Timi, ábreme! ¡He muerto! Es que ninguno hace waterdorf Esos son unos mataos ¿Por qué no tengo? ¡Pos pillalo del creativo! ¡Que tengo que decirlo todo, tío! ¿Qué más da? Water package ¡Todo por el gameplay! ¡Hostia! ¡Me ha pillado, chicos! ¡Oye! ¡Ya vale, ¿no? Este foco que me está haciendo! ¡Vaya locura! ¡Me tiene manía, chicos! ¡Pero esto qué es! Oye, ¿por qué no para de ser todo morado? Pero, 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 pero... Escúchame Me he agribillado De una manera no tiene ni sentido, tío Vaya puto... Esto es enfermizo, eh Está todo puto morado Y no se quita ¡Ahora, ahora! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Toma, está un toque! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, ¡no! ¡No, no! ¡He salido volando! Waterdorf ¡Mierda! No me ha salido volando ¡No me ha salido volando! ¡No me ha salido volando! ¡No me ha salido volando! ¡No! ¡Fua! ¡Lo tengo! ¡Adiós! ¡Waterdorf y lo mato! ¡Decaída! ¿Por qué no llego? ¡No llego! ¡No llego! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Woohoo! Me ha puesto la cabecita, chicos Me ha puesto la cabecita ¡Hostia! De verdad, que tortura de vídeo, tío ¡Qué tortura de vídeo, tío! Además, tienes que ¿Qué va todo lo haciendo? Porque luchar al dragón No lo estaba haciendo Mira, 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 mira ¿Por qué estamos haciendo el skybase? ¡Gilipollas! Subnormal ¡Vamos! ¡Hostia! De verdad, no puedo más ¡Sube! ¡No puedo más! ¡Nooo! ¡Y se quita el agua junto! ¡Aaah! ¡Que me ga mía, que me ga mía! ¡No puedo! ¡Saltes, saltes! ¡F***r! ¡Que me mata! Una piedra Matías, ¿qué hace? Hola chicos Bueno, ha estado muy guay jugar con vosotros Vale, yo me meto a dormir ya Venga, hasta mañana Que puta tortura Llevo a dar haciendo la cama Ni siquiera se ha muerto de la cama No, cerro el server Ay, Dios mío Jorge, ¿cómo es? Jorge Corragar, ¿no? Creo que sí, Jorge Corragar Muchas gracias por el Prime Vaya vídeo cocido, tío Vaya vídeo cocido A ver, yo creo que quedará bien editado, como todos, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo hemos tardado en pasárnoslo? A ver, haciendo trampa, pero 200 veces Una hora, literal, una hora clavada No se ve el chat Y menos más que hemos hecho trampa 15 veces Y que no hemos ido al Nether, porque suerte para el Nether Vaya puta locura habría sido encontrado una Fortress En la que pudiéramos entrar y matar Blazer Vaya puta locura habría sido eso Enfermizo, la verdad Pero bueno, ya está Hecho queda Luego en vídeo quedará de puta madre, como siempre Dios santo de mi vida Eh, son las 8 y media Opción A Me voy a tomar por culo porque estoy reventado Eso es la opción A, ¿no? Opción B Nada, voy a hacer eso Porque tengo un vídeo preparado Hostia, de Forest Ufff ¿De Forest ahora? Vaya cocido Vaya cocido Vaya cocido también te digo, ¿eh? Ufff ¿Cuánta gente está para romper zapatos? Está muerto, tío No sé qué le pasa zapatos Está tiso No le apetece estar gameplay ahora Entonces pues tampoco da igual Tengo vídeos para grabar Pero La verdad es que ya No me apetece Y en 20 minutos para las 9 horas O sea, que he dado una hora Cuando te has cocido mola más No, es verdad Cuando estoy cocido la gente se empieza ir en el directo Siempre me hacéis lo mismo, ¿eh? Porfa, no te vayas, no te vayas No te vayas Es que la polla, la polla, la polla Digo, venga, va Hacemos no sé qué Y... Y luego al final Acabo peor, tío A ver Vídeos que tengo pensados Tengo uno de copias de juegos Copiándome entero del MAU ¿Vale? O sea, quiero decir Copias de juegos En Roblox De juegos conocidos Luego Tengo No encuentro mis chanclas Aquí está Tengo también Eh... Pero es que habrá Tengo el de los récords de Fortnite Dios, no sé cuánto coño voy a hacer ese puto vídeo ya, ¿eh? Y tengo Eh... El de los juegos raros de Steam Es verdad que lo dije ayer, ¿eh? Y me guardé unos cuantos Pero... Madre mía Estoy tieso, ¿eh? Esto lo voy a cortar Voy a pegar aquí Entonces, Miguel, tú te vas a ir, ¿no? Yo... Estoy bastante cansado Yo también, la verdad No creo que ahora... Después de este vídeo... Es que no me apetece No me apetece Te prefiero decir que voy a hacer directo mañana Y hacerlo mañana Sí, eh Que seguí ahora... Hasta las 10 Y acabamos... Escucha, Miguel, mañana yo tengo vídeos chulos para grabar Pues ya está, grabamos mañana perfectamente Mañana grabamos un vídeo chulo De Minecraft Y ya está Va Ok ¿Tú vas a cortar entonces? Se ha silenciado Vale, pues... Hombre, muchas gracias ¿Tú vas a cortar entonces? Se ha silenciado ¿Quién es ese que habla? Que tiene la voz más creosa del mundo, tío Eh... ¿Qué vas a hacer? Seguramente he cortado directo Pero muchas gracias por los 100 bits, Juan El crack Porque estoy ya cansado Y preparo mejor los vídeos para mañana y ya está A ver, ha sido un éxito absoluto lo de la música Ha sido un éxito Funciona bien Hemos jugado al Fornite un buen rato Ha sido divertido Y hemos grabado un vídeo de Minecraft No está mal Y ya sabemos que podemos poner música en los directos con copyright Veremos cómo... Qué le pasa al directo este cuando lo resuba y todo, ¿vale? El trozo de Eminem lo tengo que silenciar Pero menos ese trocito Todo lo demás, que si está funcionando bien No debería pasar nada Veremos Y luego, eh... Tengo también Para grabar como un muñon... Un puto huevo de vídeos que quiero hacer Está el de Forest El problema es que como robarlo no está Y tampoco está... Pues nos falta el equipo típico de de Forest Entonces, por eso nunca nos llegamos a jugarlo, tío Porque robar lo está de viaje Y si él también Entonces es complicado Y luego, eh... De más juegos que queríamos El RAF Pues cuando tengamos equipo Y este todo el mundo disponible Dos putos días Jugamos el RAF Pero eso... Lo sucio ya pasó Es el de Forest antes Y poco más Poco más, sinceramente O sea, ya iremos jugando A lo que vaya surgiendo, ¿sabéis? En Don Camarón Tampoco era para borrarle el mensaje, eh A veces con él Se me olvida que somos un canal de un poco shitpost Pero bueno, está bien No pasa nada En fin, eso Ah, bueno, sí Y el 16, ¿no? Es cuando sale... El 16 no estoy en mi casa Así que lo de Goku Me cago en la puta No sé qué voy a hacer Supongo que me... La única opción que tengo Es llevarme el portátil Y grabarlo por ahí Y ya está Esa es la opción que tengo Veremos